Bueno, bueno, bueno Chicos, ha acabado la temporada 2021 Y hoy vamos a reaccionar a las predicciones que yo hice de esta liga Nos vamos a reír, nos vamos a reír, ¿vale? Nos vamos a reír, pero, a ver, hay que tener en cuenta el contexto Yo estas predicciones las he dado hace 8 meses, antes de que empiece la liga Y bueno, creo que en estas predicciones intenté justificar un poco Por qué veía que podían pasar ciertas cosas Vamos a ver que ha acertado poco Que ha acertado muy poco Pero bueno, como digo Tiene su justificación en un momento dado, antes de que comenzase la temporada Después de la temporada, pues ha tenido el desarrollo que ha tenido Una temporada muy difícil, en cuanto a lesiones, para ciertos equipos Vanille, por ejemplo Y nada, chicos, pues sin más, vamos a entrar a ver esa predicción Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Lo hice en un tier list Entonces, vamos a ir viendo el primer tier Y vamos a comprobar con la clasificación real Y a partir de ahí, vamos a ver si acierto alguno o no acierto ninguno Como son 20 equipos, cada acierto va a sumar medio punto Y vamos a ver si ha aprobado, ¿vale? Para aprobar, para llegar al 5 Tendría que acertar 10 de los 20 Vamos a ver si cuela o no Por cierto, chicos, detalle Antes de comenzar Hice predicción de Europa League, del quinto al séptimo La verdad que no tuve en cuenta que ya para la próxima temporada iba a haber Conference League Así que bueno Pues simplemente comentar ese detallito Y ahora ya vamos a empezar con los del descenso Los tres equipos que yo pensaba que iban a descender allá por septiembre La sorpresa del descenso, ¿eh? Ojo a la sorpresa del descenso Porque después veremos como ha acabado la sorpresa del descenso Yo ya sé quién es A ver, que el Elche tiene una plantilla limitada es una realidad Que el Elche se ha salvado de rebote en la última jornada Es una realidad Pero bueno, mira, se ha salvado Oye, enhorabuena a todos los ilicitanos Y bueno, yo predije que iban a descender No lo han hecho Se salvaron en la última jornada de rebote Hay que decirlo Porque es así Porque Huesca creo que tiró un tiro al palo en una de las últimas jugadas O en el partido contra la Valencia, ¿no? No Ha sido así, pero bueno, se ha salvado el Elche Enhorabuena al Elche por esa permanencia Lo único que creo que va a acompañar al Elche En ese ascenso-descenso Es la sociedad deportiva Huesca Creo que... Aquí no he fallado, ¿eh? El Huesca ha caído El Huesca ha caído Aquí tenemos... Sumamos el acierto Una pena, una pena Pero el Huesca se ha convertido en un equipo ascensor Ascendió, descendió, ascendió Desciende Y asciende el año que viene No lo sé, lo veremos Pero ha tenido dos ascensos En los que ha caído No ha conseguido mantenerse todavía ningún año en... En Primera División No, os empateis en mis suscriptores Fíjense Pero creo que el Celta va a caer A ver, petardazo gordo aquí A ver, el Celta venía de las temporadas que venía El Celta venía de las temporadas que venía Y... Y yo dije, bueno, pues el Celta igual este año cae A ver, si no hubiese habido ese cambio de entrenador El Celta seguramente habría estado Hasta el final de la temporada En esa lucha Por el descenso Pero con el cambio que han hecho El Celta ha estado a punto de meterse en Europa Acabado octavo Y muy cerca de meterse en Europa De hecho, le das cinco jornadas más Y seguramente el Celta acaba en Europa Pero... Eh... Claro... El cambio de entrenador ha sido clave en el Celta Y ha cambiado la temporada por completo de Celta Que pintaba otra vez a estar en la lucha por el descenso Al final, evidentemente, nada que ver con la predicción que yo hice Y chicos, con los tres primeros ya vistos Pues evidentemente, vamos a ver esas predicciones Huesca, Valladolid, Eibar Ha sido la clasificación real Han sido los tres equipos descendidos Yo predije, Celta, Huesca y él Evidentemente sumamos uno Bueno, acertamos uno Sumado medio punto para esa puntuación final que haremos Y veremos si llegamos al aprobado De momento aquí, solo un acierto En los descensos, regular ¿En qué Eibar va a volver a salvarse una temporada más? El Eibar, me ha fallado el Eibar, me ha fallado el Eibar El Eibar al final es un equipo que ha estado siete temporadas en primera Creo que han sido Es un equipo que cada temporada es una plantilla nueva Cada temporada es una plantilla nueva, ¿no? Firma jugadores con poco contrato Y cada temporada se van varios jugadores Y acaban llegando otros nuevos Se fue Jordán Este pasado verano, por ejemplo Y al final creo que Eibar En estas dos, tres últimas temporadas sobre todo Se ha ido debilitando mucho cada temporada Y esa temporada ya el equipo no le ha dado A pesar de que tuvo esa pequeña reacción Ganado dos partidos seguidos No ha conseguido finalmente la permanencia Acabado último Una segunda vuelta muy vaga, lamentable La verdad, no sé cuántos partidos estuvo sin ganar Y el Eibar que va para segunda Esperemos que vuelva rápido a primera Creo que el Cádiz se va a salvar Ahí es cierto mío, yo aposté por el Cádiz salvándose Al final incluso se ha salvado de forma más holgada No ha estado la lucha por el descenso Bueno, a ver, sí ha estado la lucha por el descenso Pero salvado con varias jornadas Son bastantes jornadas de antelación Ha estado con tranquilidad en las últimas jornadas el Cádiz Y de verdad, yo aposté por el Cádiz Pensaba que por el estilo de juego del Cádiz Era un equipo que se podía adaptar bien a cualquier contexto Y que igual que competía bien en segunda Podía competir bien en primera por su estilo Y así se ha demostrado al final Que no sé en qué posición ha acabado finalmente Pero aquí en mi tier Creo que es en la zona muerta Donde ha acabado el Cádiz Así que enhorabuena Que tendremos al Cádiz otro año más Tengo que metida en Valladolid En Valladolid, Sergio En Valladolid A ver, al final el tema descenso Han descendido Huesca, Ibarri y Valladolid Yo al Huesca lo metí en descenso Y al Ibarri y al Valladolid Lo metí en permanencia Salvándose con lo justo, ¿no? Pues al final nos han salvado con lo justo Y han caído los dos El Valladolid de Sergio, ¿no? Un proyecto que tenía buena pinta Ahí con Ronaldo de presidente y tal Bueno Han invertido, habían invertido este verano Pero no ha terminado de salir bien, ¿no? No ha terminado de competir bien el Valladolid La última jornada, la verdad Hizo un gran partido contra Atlético Y no les dio No les dio para mantener esa victoria momentánea Que habría hecho campeón en Madrid Y al final el Valladolid que cae Que cae al pozo Junto a Ibarri y Huesca Poco que decir No, tampoco he acertado con esta proyección Y como hemos visto antes Completamos tier Vamos a ver Por qué la clasificación real ha sido Getafe, Alavés, Elche En esos puestos Y yo en este tier Había incluido a Valladolid, Cádiz y Eibar Así que cero Pero He acertado ninguno de esos tres equipos Digamos que Que han estado en la lucha por la permanencia Hasta el final Que han sido Getafe, Alavés y Elche Creo que va a volver a entrar Osasuna Mira, Osasuna Lo metí yo en esa zona muerta Osasuna creo que ha acabado por ahí Creo que ha acabado por ahí Esa zona muerta digamos que es una zona En la que, bueno Te salvas Te salvas sobrado, ¿no? Digamos como el Cádiz Que al final Te salvas con marejona de la antenación Pues ahí es donde había incluido yo a Osasuna Creo que ha acabado por ahí Creo que sí Creo que ha acabado más o menos en esas posiciones Ahora lo comprobaremos de todas formas Y bueno, pues ahí está Osasuna Va a ser el Levante Unión Deportiva El equipo de Paco López El Levante Unión Deportiva El equipo de Paco López Ahí está El equipo de Paco López De José Luis Morales De... De... Un equipo que se salvó Pero vamos Se salvó en... En febrero estaba salvado El Levante en febrero estaba salvado Y a partir de ahí Se ha dejado un poco a llevar, ¿no? Yo creo que si el Levante hubiese seguido compitiendo Como lo estaba haciendo Igual Igual habría acabado octavo Noveno Ahí Molestando un poco a los equipos De posiciones europeas Pero... Pero es un equipo que Digamos Consiguió la salvación Virtual En febrero, marzo Y a partir de ahí Se dejó llevar un poco Pero si hubiese seguido compitiendo A ese nivel Quizás el Levante Lo habríamos visto más arriba Incluso en la lucha por Europa Me ha faltado a mí en el Levante Me ha faltado ambición En el Levante, ¿no? Cayeron en la semifinal De la Copa del Rey Y a partir de ahí Se dejan llevar un poco la liga ya Me ha faltado quizás un poco de ambición ahí Quizás pensaban que no les iba a dar Para llegar a meterse en la Champions En la Champions, no En Europa Y decidieron dejarse ir un poco No sé, pero para mí el Levante Podría haber aspirado más Y veremos la próxima temporada del Levante Mucho ojo con este equipo ¿Qué va a ser el Deportivo Aves? El Alavés ¿De Pablo Machín? El Alavés es Pablo Machín, claro El Alavés es Pablo Machín Pero es que el Alavés El Alavés de Pablo Machín No funcionó Yo creo que en parte Porque tampoco se le Se le permitió a Pablo Machín Tener la plantilla Que él a lo mejor quería, ¿no? Con ese estilo que sabemos De sus tres centrales Sus carrileros largos No tenía quizás el Alavés Jugadores para jugar así Machín al final tuvo que cambiar Y al final Machín Acabó fuera Llegó a Abelardo Tampoco con Abelardo El equipo ha funcionado Y Javi Calleja ha salvado al Alavés En este tramo final, ¿no? Al Alavés estaba incluso en descenso Y lo ha acabado salvando El Javi Calleja Ex del Del Villarreal Y el Alavés Pues el que ha acabado más abajo En este caso De lo que yo esperaba El Granada de Diego Martínez ¿Por qué el Granada tan abajo, no? Después de clasificarse todo El Granada de Diego Martínez ¿Por qué el Granada tan abajo? Os digo yo ahí Pues os lo explico El Granada yo lo veía tan abajo Básicamente porque Claro, al competir en Europa Más acumulación de partidos Más minutos Te distraes un poco de la liga Y yo pensaba que iba a caer un poco Y al final el Granada Si no me equivoco Ha sido noveno Una posición bastante alta Para haber jugado por primera vez en Europa Y para tener esa carga de partidos extra En Europa Donde además ha llegado lejos Llegó hasta los octavos ¿Octavos, cuartos? Octavos, cuartos Cuartos Octavos o cuartos No, se cayó contra el Manchester Llegó a cuartos Llegó a cuartos Sí, es verdad Eliminó el Nópolis Y llegó a cuartos el final Donde cayó contra el Manchester United Muy buena temporada del Granada Y al final, como digo Creo que ha acabado noveno Sí, creo que sí Pues esa era mi zona muerta Y ahora vamos a ver la real Porque chicos Ahí habéis visto mi predicción Pero la liga ha acabado así Con Osasuna en décima posición Cádiz Duodécimo Valencia décimo tercero Y Levante décimo cuarto He acertado Pues Levante y Osasuna En esta zona El Cádiz Eh... El Cádiz yo lo había puesto más abajo Y el Valencia más arriba Y Granada y Alaves Pues Alaves ha acabado más abajo Y Granada ha acabado más arriba Así que nada Pues eso Pues vamos con lo siguiente Ya lo estoy poniendo muy arriba Porque el Valencia es un desastre A ver, el Valencia es un desastre Sí Como institución del pasado Bueno, la que lió el Valencia Es que fue una liada tremenda, ¿no? Pero al final El Valencia Es que al final el Valencia Es que el Valencia tiene plantilla Es que se dice Ya, el Valencia ha vendido no sé qué No sé cuánto No sé cuántos titulares El Valencia tiene equipo, ¿eh? Que el Valencia tiene equipo, ¿eh? El Valencia ha hecho una malísima temporada Tiene a Gonzalo Vélez Tiene a Maxi Gómez Tiene a Carlos Soler Tiene a Daniel Vaz Tiene a Gabriel Paulista Tiene a Ciles en portería El Valencia tiene equipo, ¿eh? Es que el Valencia tiene equipo, ¿eh? Tenía equipo para hacer a Gómez Tira, calla, tío Calla, por favor Tiene equipo Vamos a ver, el Valencia tiene equipo El Valencia tiene equipo Para haber acabado bastante más arriba De lo que lo ha hecho Tiene equipo Pero la temporada no ha sido buena La temporada no ha sido buena Es verdad que hubo desbandado El pasado verano Pero aún así es que Seguía teniendo equipo Seguía teniendo equipo Para acabar en esa zona Otra cosa es que la temporada Ya ha sido mala Y no lo hayan conseguido Es el Elite Club De Gaisca y Garitano El Elite Club Que tampoco es el Gaisca y Garitano Porque tampoco ha acabado la temporada Se fue en el mes de enero Llegó Marcelino Parecía que el equipo Llegaba a tope, ¿no? Ganaron la Supercopa de España Ganando al Madrid Ganando al Barça El Liga, bueno Muchos empates Ha tenido el equipo Después ha perdido Las dos finales de Copa Y en Ligano Le ha dado para meterse En Europa Bueno Ha acabado en esa zona Ha acabado en esa zona Buena predicción Pero 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 Bueno Sin más Temporada Para mí De 5 De 5 Raspadísimo Para el Elite Club Para que había estado Compitiendo en Europa Además Claro Es que La caída del Getafe De Bordalás Yo no la he visto venir Yo no la había visto venir Por la vez que por cierto Va a dejar el Getafe Parece que va a ir a Valencia Yo la caída de Bordalás No la he visto venir Y al final el Getafe Ha pasado de Estar luchando por la Champions Y por la Europa League A que este año Ojo al defenso Es que este año Ha estado ahí Coqueteando con el defenso El Getafe Así que Predicción Es que claro Es que la predicción Es que esto en septiembre Lo ves Y dices Oye pues tiene su lógica Lo ves ahora Y dices Hostia Menuda hostia Detrás de otra Que te has ido pegando Crack Fira Y aquí estamos ahora Precisamente para ver eso La clasificación ahí Pues Celta Granada Y Athletic Club Han sido octavo Noveno y décimo Y yo he acertado En esa zona Al Athletic Club Porque Getafe Ha caído más abajo Y también lo ha hecho El Valencia Y ahora chicos Ahora chicos Viene lo importante Ahora viene Europa Ahora viene Europa Aquí hay cositas He acertado por cierto Antes de entrar en la predicción De Europa He acertado los 7 equipos europeos Que no es poca cosa No es poca cosa Que hay 4 o 5 4 o 5 que estaban muy claros Creo yo Pero He acertado los 7 Tiene su mérito Tiene su mérito eso Es que el Betis de Pellegrini Tío Es que Pellegrini Me encanta como entrenador El Betis de Pellegrini El Betis de Pellegrini Yo dije que iba a acabar en Europa El Eurobetis Pues el Eurobetis ahí está Ha acabado finalmente sexto Juega la Europa League Aquí yo Como ya he dicho antes No tenía en cuenta Lo de la conference Entonces metía 3 equipos En Europa League Y ya está Pero bueno El Betis El Betis En Europa League La Real Sociedad De Imanuele Guazil En Europa League Me apunto ese tanto Me apunto ese tanto También la Europa League La Real Sociedad Perdón En quinta posición O ahora también La Europa League La próxima temporada Otro acierto Que nos sumamos Y por último Y aquí viene un triple Que me he tirado El Atlético Tírenme al Atlético ¡Venga! Hasta luego Se me voy Se me voy Adiós A ver A ver A ver Yo era plenamente Era plenamente consciente De a lo que iba a reaccionar Yo sabía que había metido Al Atlético en la Europa League A ver Que he quedado poco yo ahora Después de que el Atlético Haya sido campeón de League Bueno Pues Pues a ver Es que la temporada pasada Del Atlético Sí Temporada de transición Sí Pues al final se ha demostrado Que sí Temporada de transición Clarísima Pero hubo muchos jugadores Que no funcionaron Bueno Ya o Félix No No Marcos Solente Realmente tampoco Hasta entramos al final Un poquito El Atlético en general El año pasado Lemar estaba desaparecido Hermoso no había jugado Es que Es que han cambiado Muchas cosas En un año En el Atlético de Madrid Es que el Atlético de Madrid Que acaba la temporada Haciendo un ridículo Para mí Contra el Leipzig No tiene nada que ver Con el Atlético Que va siendo campeón de Liga Claro Aquí yo También Me quise tirar un poco El triple Lo fácil era pensar Que el Atlético Va a jugar en la Champions Era lo fácil Era lo fácil Yo intenté Hacer una predicción Que si hubiese Resultado ganadora Habría sido la hostia ¿Eh? Que era meter al Villarreal En la Champions El Villarreal al final Ha acabado séptimo No muy lejos del quinto Han acabado un punto De diferencia entre el quinto Y el séptimo También lo sigo Sí lejos de la cuarta plaza Porque al final de Sevilla Punto muchísimo Pero bueno Yo aquí me quise tirar el triple Vi un proyecto muy interesante En el Villarreal Y bueno Un proyecto interesante En el Villarreal Ojo Están en la final De la Europa League De hecho cuando suba esto Se juega hoy La final de la Europa League Así que Ojo Ojo por ahí al Villarreal Y nada Pues me tiré el triple Con el Atlético Y bueno Pues el triple Con el Atlético Pues Pues menudo triple Menudo triple Que han acabado Siendo campeones Y evidentemente Como ya estaba comentando Pues Quinto Real Sociedad Sexta posición El Betis Séptimo Villarreal He acertado Real Sociedad y Betis Al Villarreal lo puse En Champions Y no Y no Y el Atlético Y el Atlético Bueno si alguien Quiere venir a retratarme Puede hacerlo Y por último Ya solo nos quedaría ver A quién puse yo de campeón Porque evidentemente Ya hace bien El Atlético no fue Y el que veo el vídeo Pues sabrá quién es Y evidentemente Que yo puse de campeón Pues no ha sido campeón Me acabo de dar cuenta De que estaba reaccionando Con esto puesto Así que bueno Todo el speech este que he hecho Lo voy a dejar Pero vamos a reaccionar A lo que digo El Villarreal El Villarreal me entusiasma A ver El Villarreal me entusiasmaba En septiembre Y la temporada de Villarreal Creo que ha sido buena A pesar de acabar séptimo Y de que acabe perdiendo La final de la Europa League Creo que la temporada De Villarreal es buena Es porque Al final acabas A un punto del quinto Detalles Al final que no acabes Quinto o sexto Y juegues la Europa League Ha sido detalles De hecho creo que Acaba un punto del quinto Y empatado con el Betis Creo que es al final La clasificación en liga Y el Europa League Que era una competición En la que Villarreal Yo creo que tenía mucha ilusión Quería ganar un título Y se planta la final A falta de saber Qué ocurre en esa final Oye ya solo el hecho De llegar a la final Y de ir a enfrentarte A un Manchester United Villarreal es favorito Pero oye Se acaba ganando la Europa League Será la hostia Y si no la gana También será la hostia La temporada Una final europea Y acabar en competición europea Aunque sea la Conference Que es un escalón inferior Claramente Pero sigue siendo Entrar en competición europea Y creo que la temporada Villarreal es buena A pesar de no haber entrado En la Champions Vía Liga Que hay que ver todavía Esa final de la Europa League Apostar por el Sevilla Es apostar por un equipo ganador Sí Apostar por el Sevilla Es apostar por un equipo ganador Lo que yo no sabía Es que iba a ser tan ganador De estar a falta de 5 jornadas Todavía con posibilidad De matemáticas De ser campeón Para mí no ha estado La lucha por la liga Porque dependía de 3 equipos Que al final era muy difícil Dependía de que estuviesen fallando 3 equipos Que han estado fallando También os digo Pero Pero sí Llegar a falta de No sé cuántas han sido Al final Si a falta de 3-4 jornadas Todavía tenía Opciones matemáticas De ser campeón Pues tiene muchísimo mérito Gran temporada Del Sevilla Ha hecho su puntuación Máxima y histórica Y nada Gran temporada Y si ha estado La lucha por la liga También hay que decir Que es porque esta liga Se ha ganado a la baja En una liga de 90-100 puntos Sevilla no habría sido Candidato en ningún momento Pero aquí en esta liga Que se ha jugado a la baja Donde los equipos Han perdido muchos puntos Pues Sevilla ha estado ahí Casi hasta el final Y muchísimo mérito Muchísimo mérito Claro que sí Y por cierto Ya solo quedan dos equipos Madrid y Barça A quién he colocado yo Como campeón Si lo sabéis Si lo sabéis Si lo sabéis Se empieza dando Muy favorito al Madrid El Madrid al final Tuvo un año de crecimiento Un año de proyecto nuevo Con final Proyecto nuevo Con los mismos jugadores Pero proyectos nuevos Los mismos jugadores Llegaron a unos cuantos Pero realmente Lo único importante Fue Vendí Y lo digo también En algunos años De la temporada Yo creo que el Madrid Va a seguir se haciendo Es un proyecto Continuista Va a seguir La misma línea De ganar si no llegar Para reflejar un poco El equipo Yo creo que el Madrid Hice igual que la pasada temporada Igual que el tramo final De la pasada temporada Yo creo que el Madrid Debería ser campeón Diga Es que la realidad es esta Es que el Real Madrid Si hubiese competido Desde el inicio de la temporada Como ha competido El tramo Como compitió El tramo final De la temporada anterior Y como ha competido El tramo final De esta temporada El Madrid habría sido campeón Pero es que Los primeros meses En Madrid Fueron un desastre Si el Madrid Es que al Madrid Le ha faltado dos puntos Para ser campeón Al Madrid le ha faltado Un gol Un gol Le ha faltado al Madrid Para ser campeón de liga Que el Madrid Acaba sin títulos Vale El Madrid acaba sin títulos Pero el Madrid Ha estado un gol De ser campeón de liga El Madrid ha estado Un gol De ser campeón de liga Si no hubiese sido Tan desastroso Los primeros meses De competición Pues el Madrid Habría sido campeón Eso es así Lo que pasa es que Los primeros meses Pues no se sabía Muy bien De que se jugaba El equipo defensivamente Era un desastre Y ofensivamente Ha sido un desastre Toda la temporada Esto no es nuevo Ofensivamente El equipo ha sido Un desastre Todo el año El único que ha dado la cara El único que ha competido Ha sido Karim Benzema Y bueno Ya hablaremos en profundidad De Real Madrid Pero Al final Si el Madrid Hubiese competido Un poquito Un poquito mejor Hubiese tenido Cierta Cierto arbitraje Lógico Dicamos arbitraje lógico En la liga Pues el Madrid Habría sido campeón De hecho Es que si a Madrid Le hubiesen arbitrado bien El Madrid habría sido campeón De sobra Eso lo hablaremos En otro vídeo Donde analizaremos Errores arbitrales En los partidos de Real Madrid Pero hoy estábamos Anunciando las predicciones De la liga El Madrid no ha sido campeón Por detalles 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 Por dos puntos Por un gol Por un gol El Madrid no ha sido campeón Por un gol Por un gol Que hubiese marcado En alguno de sus empates Por un gol Que hubiese marcado Vaya de la última jornada Por un gol Por un gol No ha sido campeón El Real Madrid De esta liga Y el Barça Bueno el Barça lo metí yo Y en la Champions Dije así por encima Que no Pensaba que la temporada De la Barça No iba a ser demasiado buena Bueno Tercero Tercero Han ganado la Copa del Rey En Champions Hicieron el ridículo Bueno Temporada de crecimiento Temporada de transición En el Barça Y aún así Con la transición Han ganado un título Así que Bueno Se puede considerar Como buena La temporada Del Barça Ahí veis Mi tier list final Con el Che Huesca Celta Eibar Cadiz Valladolid Asosuna Levanta La vez Granada Valencia Club Getafe Betis Real Sociedad Atlético de Madrid Villarreal Sevilla Barça Y Real Madrid Como campeón De la Liga Santander 20-21 Cosa que Evidentemente No ha ocurrido Y ahora sí Vamos a ver Cómo Bueno Pues en las predicciones Evidentemente He acertado Bueno Mis predicciones Fueron Real Madrid Campeón Barça Sevilla Villarreal En la Champions Lo real ha sido Que el Atlético Ha sido campeón Real Madrid Barça Sevilla Han jugado La Champions Así que Dos aciertos Barça Sevilla Como Jugadores Como equipos Perdón Que competían En la Champions League Como he dicho al comienzo Habría aprobado Mis predicciones Para aprobar A ver Son 20 equipos Vale Y no tenía que adivinar La posición exacta Si no el tier En el que iban a estar 20 equipos 20 equipos Si damos Medio punto A cada acierto Y acierto todos Sumo un 10 ¿Verdad? Sí Vale ¿Habré aprobado? ¿Habré llegado al 5? Pues si los habéis ido contando No, no he llegado al 5 No, no he llegado al 5 Me he quedado en un 4 Solo he acertado a 8 Tío Qué lamentable Qué lamentable espectáculo Solo he acertado a 8 Tío Pero así es Con 8 aciertos Por tanto He sacado un 4 Estoy suspenso Estoy suspenso Mis predicciones de la liga Pues están suspensas Pero yo creo que a priori Estas predicciones Tiradas en septiembre Hace 8 meses Son predicciones De una clasificación Pues que se podría haber dado Oye Es que se podría haber dado Que se podría haber dado eso Creo yo Creo yo Los cambios más notables Pues a ver Evidentemente el Atlético Que yo lo puse Dos tiers más abajo De donde ha acabado El Getafe Por ejemplo Lo puse dos tiers Por encima De donde De donde ha acabado Finalmente También el Valencia Lo puse uno por encima Por ejemplo No lo sé Que más Que más veo por ahí Bueno Valladolid y Eibar Los salvé Y han caído los dos El Celta Lo puse en descenso Y ha acabado en Tres tiers por encima Esos son los más Los más graves Las coladas más graves Quizá el Celta Era el Atlético de Madrid El Celta Era el Atlético de Madrid Me parecen las dos Las dos más graves El Celta lo puse en descenso Y ha acabado casi en Europa Y el Atlético Que lo puse en Europa League Y ha acabado campeón de liga Esas son las dos mayores coladas Así que aficionados Del Celta y el Atlético Aquí estoy Para no acertar nunca Las predicciones Y os meteré En descenso Y en Europa League También la próxima temporada Para que así Consigáis ganar Y estar felices Y contentos Nada más chicos Esto es lo que nos ha dejado Este vídeo Reaccionando a mis predicciones De la liga Ya veis que no podéis confiar en mí No podéis confiar en mí Como pronosticador Y ya está Ya está tío No confiéis en mí ¿Vale? Veis el vídeo Os entretenéis un rato Haré para la 21-22 Haré para la 21-22 Estaré aquí Y me retrataré a mí mismo Meses después Pero bueno Estaremos aquí Tío Y tomaos esto Como un entretenimiento Sin más Y si me cuelo Y me equivoco Pues nada Venís y os reís A mí Y ya está Pero no os enfadéis Cuando haga la 21-22 No os enfadéis Que ya veis Que no acierto Que no acierto Nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.